Esta mañana, la madre de Shakira llegó a la clínica y allí pudimos hablar con ella. Una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy simple, pero a la vez muy profundo. Y la fortaleza, porque han sido varios los que han recibido. No han sido meses fáciles para Shakira, en medio de la separación de Gerard Piqué, y los otros contratiempos legales que han derivado en la patria potestad de sus hijos, así como la deuda que tiene con la hacienda española, que ha pedido para la colombiana ocho años de estar dentro de las instalaciones de las autoridades por cuenta de una presunta evasión al pago de los impuestos durante los primeros años que ella estuvo en Barcelona. Pero esto definitivamente no es lo único que ha tenido activa a la cantante, pues en 2022, su padre, William M. Barak, ingresó en repetidas ocasiones a centros médicos por cuenta de los quebrantos de salud que ha presentado, y por los cuales la cantante no ha podido viajar a Miami, tal y como se lo había propuesto para comienzos de 2023. Según informó Vanny Tatis, del diario El Confidencial, el padre del artista tendría que ser ingresado nuevamente al quirófano este lunes 5 de febrero, con la esperanza de que su salud mejore o se equilibre a como se encontraba en 2021, cuando él cumplió 90 años y celebró hasta el cansancio con sus familiares y amigos, donde también estuvieron sus nietos Milán y Sasha. El más reciente ingreso de M. Barak fue en octubre del 2022, cuando tuvo una aparatosa caída y Shakira acudió de urgencia con él en la clínica. En ese momento la cantante ya tenía los primeros dimes y diretes con Gerard Piqué y medios de comunicación españoles, ya que habían afirmado que ella había sido ingresada a una clínica por un fuerte bloque de la edad. Tiempo después se le vio en la habitación de su padre colaborándole con las terapias. Sin embargo, se desconoce cuál es el motivo de la siguiente intervención de William Barak. Los seguidores de La Barranquillera tendrán que esperar un comunicado oficial acerca del estado de salud del padre de la cantante. Y es que el confidencial también menciona, puede que celebrar su éxito musical sea una forma de tratar de escapar de la dura realidad por un rato, porque además su padre, que había querido mucho a Piqué, no ha sabido nada de él en todo este tiempo. Resulta que William Barak, padre de la colombiana, tiene desde hace varias semanas unas serias complicaciones de salud, que lo tuvieron internado en el centro médico Tecnón por varias semanas. Y aunque se pensaba que se estaría recuperando a los pocos días, lo cierto es que él continúa muy mal. De acuerdo con el periódico El Nacional de Cataluña, A pesar de que todo estaba listo para su llegada a territorio norteamericano, y la mujer pretendía medicalizar el avión para que su progenitor se traslade de manera segura, ahora ya no lo ve tan viable, porque entre otras cosas, para que este viaje se lleve a cabo, el hombre de 91 años de edad debe de recuperarse de una buena manera. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.